Hola chicos y chicas, hoy vamos a preparar unos roles de canela con nuez y almendras. Vamos para allá, aquí está mi papá y Jenny que me están ayudando a pelar ciertos granos, girasol y pepita, lo que vamos a hacer también un pan crujiente alemán. Bueno, primero vaciamos lo que es el agua tibia a media taza, tiene que estar tibia, no caliente. El sobrecito, vamos a ver si se deja abrir esto, de levadura, una cucharadita de azúcar, y una cucharadita de harina. Lo volvemos y lo vamos a dejar ahí, que trabaje la levadura unos 15 minutos. Siguiente paso, un tercio de leche, la vamos a cortar con un cuarto cucharadita de vinagre. Aquí me pasé, pero ahí está, la regresamos de donde salió. Listo, también la vamos a dejar por 15 minutos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, ya, si ven ya con, ya llegó el tiempo, lo vaciamos. Le vamos a poner, media taza de azúcar regular, aquí tengo media taza. Le volvemos, también le vamos a poner la leche, que ya se cortó, vamos por ello, su pañera. Y ya está la leche cortada, lo tenemos. Le vamos a poner, media taza a temperatura ambiente de leche, 6 cucharadas de mantequilla. La leche cortada, ya tenemos. Ya tenemos que derretir aquí, no tiene que ser caliente. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, tres. 2 cucharadas de aceite vegetal, aquí lo tenemos, 1, 2, una cucharadita de, una cucharada perdón, de vainilla, aquí está, lo ponemos y 2 huevos y mezclamos una vez mezclado vamos a ir por los ingredientes secos, bueno seguimos con la danza de las semillas, bueno aquí tenemos la mezcla y ahorita vamos a cernir 4 tazas de harina, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal, vamos para allá, esta harina es muy importante que esta harina, una taza son 4 el total, una vez le voy a poner la cucharadita que esta un poquito perdida de polvo para hornear, voy a poner una cucharadita de sal y mezclamos todo, así va quedando la harina, nos falta mezclar un poco y ahorita vemos la consistencia, como nos queda un poquito húmeda, bueno como nos queda un poquito húmeda lo que le voy a agregar, porque estamos en un lugar húmedo, le voy a agregar poco a poco 2 cucharadas de harina y ahorita vemos la consistencia que debe quedar, nos iba quedando, bueno la consistencia que nos debe quedar es esta, que sea manipulable con la mano, que no se peguen, esta necesito 3 cucharadas más de harina, se la puse poco a poco y lo que vamos a hacer es llevarla a una vasija, por hecha y nos vamos a poner tantito aceite en las manos y en la parte de arriba de la masa le vamos a poner aceite, y la vamos a dejar ahora y media ya esta aqui, la vamos a dejar ahora y media tapada donde no le de la corriente para que le veues, vamos pa allá vamos a ver coldura ya no, ya esta neste Bueno, si se fijan ya dobló su tamaño, vamos a proceder a trabajar la masa, entonces vamos a sacar la masa y le vamos a sacar un poco el aire que tiene, aquí está saliendo, ahí quedó, muy guapa, entonces le vamos a sacar un poquito el aire con unos dobleces, ya pusimos harina abajo para poderla trabajar, un poquito, ahí le sacamos un poquito, ahí, ahí, y vamos a empezar a hacer esta forma porque ya la vamos a estirar, aquí nuestra zona de trabajo, bueno, marinamos lo que es el rodillo, y vamos a estirarlo, no hay que apretar demasiado, solita, solita va a dar de sí, y así lo vamos haciendo, que nos quede más o menos unos 6 centímetros de espesor, y listo. Bueno, ya tenemos nuestra masa estirada, más o menos unos de un rectángulo, y le vamos a poner mantequilla, la vamos a esparcir sobre toda la parte de arriba de la masa, ahí está, ahí está, bueno, con manos limpias, lo llevamos aquí al lado, ya quedó, y después lo que vamos a hacer, le vamos a poner azúcar, y canela, bueno, y espacimos azúcar, por favor, vamos a poner azúcar, de una manera un poco generosa, y después la canela, listo, los bordes también, y vamos con la canela, bueno, ya lo tenemos ahí lleno de canela, y vamos a pasar a enrollarlo poquito a poco, entonces, vamos, tenemos que apurar, ahí poquito a poco, y lo vamos enrollando, ahí vamos, ahí va, ok, van a quedar muy buenos, la masa quedó excelente, ahí está, y ya tenemos este rollo, y vamos a pasar a cortar, a hacer los cortes, bueno, nos vamos a ayudar de un hilo, para hacer los cortes, entonces, en más o menos de un centímetro, pasamos, y quedamos, aquí está el primero, lo vamos a llevar aquí al molde, otra vez, ya está, lo pasamos por abajo, hace un centímetro un poquito más, cruzamos, cortamos, y así nos vamos a ir, para llenar el molde, otra vez, abajo, cruzamos, cortamos, listo, bueno, cruzamos, cortamos, lo tenemos así, ya los pusimos, son 12, y van a ver, los dejamos una hora y cuarto, hora y media, y van a elevar otra vez, bueno, para hacer la cobertura, lo que vamos a necesitar, son 120 gramos de queso filadelfia, lo agregamos a temperatura ambiente, nada más que se deje, aquí está, vamos a necesitar un cuarto de mantequilla, soquilla, derretida, o a temperatura ambiente, aquí más o menos, esto es un cuarto, esto es para que brille, vamos a necesitar tasa y media de azúcar glas, aquí lo tenemos, y vamos a necesitar, lo que es media cucharadita de vainilla, entonces, no importa pasarse con la vainilla, ahí revolvemos todo, bueno, le puse dos cucharadas, casi tres de leche, más o menos, este espesor, lo voy a poner un poquito más, un chorrito más, para lograr la consistencia que quiero, que esto sería otra cucharada de leche, y ya con esta, ya para tener la cobertura rica, que va en los roles, ahí está, ya la conseguimos, eso es muy buena, vamos a moler lo que es la nuez, y lo que es la almendra, porque vamos a espolvorear los roles después de esto, con almendra y nuez, vamos para allá, bueno, como podemos ver, ya doblaron su tamaño, son muy guapos, y acá los otros cinco, bueno, llenaron todo el paire, quedó ahí como una flor, se molieron diez nueces, doce almendras, le vamos a poner arriba, junto con la cobertura de queso, azúcar glas, vainilla, que hicimos, bueno, vamos a llevarlos al horno, lo vamos a llevar a 350 grados Fahrenheit, o 180 grados centígrados, por 20, 25 minutos, dependiendo del horno, este es un horno chiquito eléctrico, que nos sirve perfectamente, se precalentó el horno, unos 3, 5 minutos, y ahí va, le damos la bendición del santo, y en 20, 25 minutos, a los 20 minutos, hay que vigilarlos, que buena pinta, eh, bueno, aquí vemos que ya, se están cociendo, le faltará un minuto, y ya los saco, bueno, ya salió la primera charola, pero en guapos, lo que vamos a dejar, es dejarlos enfriar unos 3, 4 minutos, y le vamos a poner la cobertura, bueno, ya los podemos desgraciar, ya uséaron 4, 5 minutos, y empieza la fiesta, me vigilaría con una brochita, pero no tenemos brochita, el desgraciar es muy rico, porque como lleva queso, es muy sabroso, y ya vemos como queda, ya quedaron totalmente glaseados, son muy guapos, y ahora pasamos a ponerle, la almendra y la nuez, bueno, de una manera generosa, ahí vamos, ya quedaron muy buenos estos, con un cafecito, un vaso de leche, más nada, es que es medio normal, a ver, vamos a ver que tal quedaron, Jenny nos va a decir, vamos a ver Jenny, que tal quedaron, perfecto, perfecto, me ayudó la Jenny, perfecto, gracias Jenny, y bueno, ¿no? pero bueno, que tal, pero bueno,